Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia la verdad bastante seria que yo creo que va a entristecer a muchas personas todavía no sabemos lo que puede llegar a significarse, pero no tiene buena pinta, la verdad, lo voy a decir en serio, no tiene buena pinta la marca The Last Guardian, no, bueno, ha sido abandonada directamente, día 16, hoy mismo, ha sido abandonada por Sony si no me estoy equivocando, que es el que tiene ahora mismo, pues, esta, esta marca, ya sabéis que, bueno, The Last Guardian es un juego desarrollado por, bueno, la gente que estuvo detrás de, tanto de Ico como de Shadow the Colossus, en el que su director Fumito Ueda, pues, ha, bueno ha prestado, pues, su dirección y demás, obviamente, básicamente, bueno, ya sabíamos que las relaciones entre Fumito Ueda y Sony pues, no han sido buenas, la adaptación del juego que se presentó en 2009, pues, tampoco ha ido muy clara, se ha retrasado durante mucho tiempo, no se sabía si saldría para Playstation 3 o para Playstation 4, y al final parece decir que se abandona la marca esto, o bien puede decir, puede decirse que se ha cancelado el juego, o que va a cambiar de nombre, hay esas dos posibilidades yo realmente no lo sé, no sé qué puede significarse, jodería mucho no ver un juego ya de esta, de esta gente porque la verdad es que tenemos recuerdos muy buenos, los que hemos jugado a Ico y a Shadow the Colossus y este juego tenía una pinta brutal también, y esperemos que no lo cancelen, que simplemente sea un cambio de nombre y ya está, ¿no? para poner otro y punto, pero bueno, sería una real putada que lo cancelasen el juego estoy mirando y demás, las estas, yo la verdad es que no me lo quería al principio cuando lo he visto digo, esto no puede ser cierto, veremos a ver, igual la renuevan o algo dentro de poco, no lo sé, no lo sé están saltando las alarmas ahora mismo, ha salido hace, no hace mucho, si es que es de hoy esto o sea, no sé qué pasará, la verdad, febrero, 16 de febrero de 2015, es que está ahí bien claro así que nada chicos, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao